Señor, ahora nos toca agradecer y reconocer a una persona que sin importar el partido, sin importar el barrio, sin importar la gente, sin importar la persona, siempre ha estado ahí, siempre ha estado ayudando, siempre ha estado colaborando. Nosotros, el Club Esportivo Cultural y Barrio Duarte, siempre se ha sentido agradecido por toda la confianza, por todo el apoyo que siempre nos ha dado esta persona. Nosotros queremos recibir con un fuerte aplauso al diputado Fran Paulino. Que siempre ha sido la persona que nos ha ayudado, hoy el Barrio Duarte cuenta con una cancha que con mucho esfuerzo se ha hecho, pero gracias a Dios ya estamos listos. Señores, esto es todo un espectáculo. Miren, antes de leer el reconocimiento, también queremos dar la gracia a Héctor Darío Nolasco, que de una u otra forma siempre ha estado aquí presente también en todo su trabajo. Y a Moña, quien ha sido el partícipe principal de KL atrás, a Fran Paulino, al mismo doctor Darío que lo vive llamando barrio y barrio bajo. Son de las cosas que tenemos que reconocer. El Club Esportivo y Cultural Barrio Duarte reconoce a Francisco Paulino por los aportes y la obra que ha realizado nuestro club y a favor de la comunidad del Barrio Duarte. Dado en Villa Altagracia a los 15 días del mes de julio del año 2023. Dado en Villa Altagracia a los 15 días del mes de julio del año 2023. La Copa, la Copa, Fran Paulino, tiene una serie de personas que trabajan para esta Copa. Yo quiero que Papito, que venga con nosotros. yo quiero que yo en los deportes que venga con nosotros porque darío que parte fundamental de la copa y las 17 instituciones que participaron este año en el repechaje y 12 instituciones que participaron en la copa la copa es que da fruto de esta remodelación no frank paulino es un instrumento para que la copa funcione la copa debe seguir aunque yo no esté aunque yo no es viva la copa debe seguir la copa educa quién se imaginaba que en barrio duarte saulo hubiera un público lleno y nadie se ha atrevido a tirar una latica que nadie hiciera ningún tipo de desorden papito quien se imaginaba que en el polideportivo se hicieran juegos sin tirar un solo papelito la copa educa cuando toda la noche a las 7 de la noche se toca el lindo de la república dominicana la copa da educación cívica cuando cada uno de nosotros respetamos al que está sentado al lado de nosotros yo lo único que le agradezco por completo a la juventud villagraciana y fundamentalmente a esta maravillosa juventud y aquí debajo duarte que han aceptado los lineamientos en el cual nosotros hemos ido creando educación y formando jóvenes es el gran éxito de la copa que ya veo niños abrazados de su padre y su madre viendo un juego de baloncesto y cuando yo comencé a venir al baloncesto no se podía hacer eso no se podía hacer esto simple y llanamente disfruta barrio duarte disfruta la juventud de barrio duarte que la copa seguirá aunque yo no te muchas gracias gracias ¡Suscríbete al canal!